La verdad no fue lo que parecía En tus besos hay más cosas que decir Comprobé que no fue amor lo que sentía Y aunque te quería La verdad no era lo que parecía Lo que vos no querías y las fotografías No vos sé la idea de quién nos veía Fuiste buena además la verdad que no puedo quitarme Pero tal vez conmigo quisiste olvidarte de ayer El problema es que yo si me entrego y va a sentirme en pleno Me faltaba un detalle Lo más falto que me quisieras Por mí la vida dieras Me extrañarás con mis caricias Y así me la acabaré Lo más falto que me hicieras Te mareas la vida entera Resumir que no es mío no me ha sido más feliz Lo que tuve de ti Pero menos lo más importante Lo más falto Lo más falto que me hicieras Y así me la acabaría Lo más falto que me hiciera Y así me la acabaría Y así me la acabaría de alguien, el problema es que yo si me entrego el pase que me pleno, me faltaba un detalle. No más falto que me quisieras, por fin la vida vieras, me extrañaras mis caricias y me alejarás de ti, no más falto que me quisieras, no dejas la vida entera, resumir que, Dios mío, no me hacía más feliz como tuve de ti, pero menos lo más importante, lo más falto, lo más falto que me quisieras. Ok, muchachos, échense un gritito para allá, para adelante. Oh, you're nipin' now. Oh, you're nipin' now.